En el mes de septiembre iniciaremos la segunda edición del Global Executive Master in Financial Management, impartido en inglés y sustentado por un consorcio internacional de cinco escuelas de negocios. Seguimos estrechando nuestra relación con diversas y prestigiadas escuelas de negocios del mundo. Destaca con mucho la relación con el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocios de Harvard, liderado por Michael Porter. En Holanda, The Decision Institute. En Italia, con el Politécnico de Milán. En Estados Unidos con la Universidad Estatal de Oklahoma. Nuestra muy estrecha relación con el Incae Business School en América Latina, con quien escribimos casos de la región y cuyos profesores no solo imparten clases en el 10D, sino también escribimos casos juntos. Finalmente, estamos haciendo el estudio de competitividad con el IMD de Suiza. Hemos lanzado los Study Tours a Holanda sobre estrategia y competitividad y a Costa Rica sobre entornos económicos, sociales y políticos. En 2018 lanzaremos uno más a la Ciudad de Nueva York con instituciones financieras.